El artista que hizo la imagen es de los muy muy buenos, es una imagen que se ve excelente desde todos los ángulos, aquí hay como un señor de los milagros chiquito, es una imagen que se va a quedar para la historia de la humanidad, la gente viene desde provincias, de otros países, anteriormente he venido con cámara fotográfica y ahora cámara de video, alzan la imagen, vamos a tratar de grabar la imagen de los estribadores, que cargan, la imagen de pura concentración, bienvenido. Vamos a tratar de grabar, hacer cafecito. Vamos a tratar de grabar, hacer cafecito. Vamos a tratar de grabar, hacer cafecito. Vamos a tratar de grabar. Vamos a tratar de grabar. Vamos a tratar de grabar.